Hace más felices a los finlandeses, pero no parece tener impacto en sus perspectivas de empleo. Estamos hablando del salario universal y del gran experimento social que se llevó a cabo este país durante dos años, un tiempo en el que el Estado pagó 560 euros al mes a 2.000 desempleados sin ningún tipo de papeleos o condiciones. El gobierno paró el programa el pasado mes de abril y las conclusiones de la investigación se acaban de hacer públicas. La renta universal no incita al empleo, pero mejora el bienestar y la confianza de los participantes. Una de las afortunadas fue Sini Martinen. El salario universal me dio algo de libertad. Creo que el mayor efecto fue psicológico. Tienes la seguridad de que durante dos años recibirás 560 euros al mes y que puedes hacer cosas con ese dinero. Alguien deberá hacer números y decidir si podemos permitirnos un sistema así, pero no creo que el anterior o el existente sean baratos. La ministra finlandesa de Salud y Asuntos Sociales no cree probable que se generalice el sistema aunque reconoce que en su opinión fue muy exitoso.